Lado listos para vivir un partidazo de fútbol. Jiménez. Pineda. Meten en juego Larquiro con el pase. Buena pelota para afuera. Gump. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. James. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Jiménez. Papadopoulos. Jiménez. Ahí tiene a uno al lado. Cuidado que puede terminar en gol. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Aplausos señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Pase bastante peligroso. Ahí va la pelota en el área. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Contreras. Acá con este lo ganan. Tapo de nuevo y tiro de esquina. Córner que juega en corto. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Papadopoulos. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Con esto se adelantan. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ramírez. Nada de eso. Va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Han regalado la posesión. Fácil recuperación del balón. Atento es que ahí nomás cae la pelota. Espectacular traslado. Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra. Es un maestro, eh. Ya pasó el peligro. No hay problema. Sigue la pelota en el área. ¿Cómo termina la jugada? Se saca la pelota de encima. Parece que la pelota quema. La han regalado. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ojo con este pase. Y ahora... La pelota la tiene el dueño. Perdieron la pelota. Esa pelota es buena. Cuidado. Llega cortando bien y recupera. Sigue con la pelota. Se asoma en el ave clara. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Y después de la entrada, la pelota lateral. Esto puede terminar en gol. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Jiménez. Buscando el costado. Cuidado que pueden terminar en gol. Franco. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No. Se le eleva bien. Pero sin embargo, no le pega de lleno. Ramírez. Qué buen servicio lo deja de cargar gol. Esta pelota es del arquero. La verdad, Fernando. Necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me estoy quedando dormido. Hay peligro en el pase. Ojo. Gromposi puede ser. James. Venían bien y lo han perdido. James. Sin problemas para llegar a esa pelota. Cuidado con esto y puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Pase bastante peligroso. Decide reventar la pelota. Vineda. Ahí va la pelota en el área. Llega bien y lo puede hacer. Ojo con este pase. Y ahora... Tienen la bocha y se van volando. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. James. Voy de respuesta de este muchacho. Por favor. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Tiro de esquina al centro del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Gran pelota atrás. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Dejando al margen el resultado. Ha sido un partido muy equilibrado. Da la sensación incluso que han llegado al arco cada uno con la misma cantidad que el otro. Sí. Es que son dos equipos que juegan de la misma manera. Saben los objetivos. Saben qué hacer con la pelota. Hasta en la. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir la gente sin el árbitro. ¿Qué suena el silbato? ¡Jings! Ahora es que me dio una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba y salió. Esa pelota ha salido al lateral. Nos preparamos todos. Reponen de manos. Si lo clava, lo gana. Impresionante lo que acaba de salvar. Decide jugar en corto el córner. Esa pelota es buena. Cuidado. Todo el costado es suyo. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Corta bien esa pelota. Llega cortando bien y recupera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atento que ahí no más cae la pelota. Lo dejaron solo. Ganaron bien la espalda de la defensa. Era una oportunidad clara y no logra. ¡Prepara el cañonazo! ¡Pelota al palo! La defensa, 10 puntos. Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue el empate. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. ¡El primero del partido! Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final, tiene su premio. Ambicioso el traslado para meter ese melón entre líneas. Esto puede terminar el gol. Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Papadopoulos. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Atento que desde ahí le puede pegar. Cuidado con el que puede ser. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Perdieron la pelota. Entrarse el hizo más fácil que la tabla del uno. Le saca pintura el traveseño. Queda poco tiempo. Y aquí tiene la posibilidad para levantado la bandera. Jiménez. Ahí van las pelotas en el área. Hay peligro en el pase. Ojo. Se les acaba de escapar la pelota. James. Qué lindo que juegan al fútbol. Champón. Señoras y señores, termina el ataque. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. Pase bastante peligroso. Esa pelota es buena. Cuidado. Regalado el balón. La tiene y se hace famoso. Marín. Enorme disparo. Mejora el arquero en el fondo. Corner que llega a la orilla del área. Grompossi puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Se acropeza. Directo el travesaño. Ha mandado la pelota lejos de su área. Cerrando el partido. Se viene el córner y puede ser de las últimas. Tiro de esquina justo al corazón del área. Buen cinto. Corta bien esa pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Cerca. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Roba bien la pelota en el área contraria. Ahí está el arquero corrigiendo su error. Menos mal que tuvo la suficiente habilidad como para, después del error, volver a rectificar y tener la pelota en su poder. Un partido de ida y vuelta. No se define todavía. Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente. Lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Solo dos minutitos le quedan al partido. Ramírez. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Palón que vuelve a pasar por el arco. Bueno, frena el árbitro el partido porque hay falta. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Muy buen balón al espalda de la defensa. Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando. Es en estos momentos que el árbitro señala el fin. ¿Qué? Gracias por ver el video.